Citas de hasta un año y que pueden llegar hasta dos, desde la solicitud a la concesión, están provocando un colapso en extranjería por las solicitudes de asilo en la región de Murcia. Ese colapso motiva muchos problemas, sobre todo para las personas que allí tienen que gestionar su autorización de residencia o tienen que renovar papeles o quieren reagrupar a su familia porque están en su país de origen y quieren traerlo a vivir aquí consigo. Desde Convivir sin Racismo aseguran que esta situación está dando lugar a mafias y a un mercado negro de las citas. Cómo proliferan indeseables que sacan provecho de la necesidad y venden una cita que consiguen no sabemos de qué manera, porque acceden telemáticamente o de qué, y se está surgiendo también un mercado negro de las citas de extranjería que es a la persona más que necesita esos papeles para mantener y vivir y mantener a su familia. Le surge el inconveniente de estas mafias que proliferan para conseguir, para que pagando, poder tener una cita. El pasado año, el Ministerio de Interior se comprometía a mejorar y acelerar este proceso. El portavoz de la ONG en Murcia asegura que las medidas tomadas son insuficientes y señala el principal problema. Bajo nuestro punto de vista, la oficina de extranjería no puede tener una única localización aquí en la ciudad de Murcia. Tiene que estar en otras ciudades, por lo menos en las ciudades más importantes donde se puedan hacer esas gestiones. Es una cuestión también de mejorar en cuanto a la optimización y no ver, lógicamente, ver que es una virtud el poder tener a todas estas personas que están reclamando o que necesitan de una gestión con la Administración, facilitarles la tarea. Desde Convivir sin Racismo, hacen especial hincapié en que los solicitantes se ven obligados a vivir clandestinamente debido a las trabas y retrasos de la Administración. Gracias. 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 Gracias.